ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas Vitalik es el problema fijaos, en las 4 últimas semanas 8 noticias Ethereum se fortalece frente a las preocupaciones del mercado bajista poco, se fortalece poco, yo creo que va a caer Vitalik defiende Polimarket mientras la comisión de futuros de materias primas va tras plataformas de predicción de precios esto son plataformas súper interesantes, pero bueno, parece que no les gusta plan de airdrops de criptomonedas más justos, maravilloso pero aquí vienen las noticias chungas fijaos, transfiere 2 millones en Ethereum, despierta preocupación, ya lo vimos hace tiempo vale o sea, ha hecho cambios y hace ventas y esto no gusta a la gente o sea, si yo tengo un proyecto fantástico, quiero que mi token se revalorice si yo tengo un proyecto fantástico y mi token no se revaloriza, no me gusta entonces, destaca que las redes de capa 2 no van a cumplir con la etapa 1 más en su escala de descentralización los Rolats mejoran la escalabilidad de Ethereum con más de 33.000 millones de dólares en valor bloqueado varias L2 podrían acabar a menos que alcancen los umbrales antes de diciembre Vitalik está preocupado por las L2 tienen que alcanzar la madurez las etapas hacen referencia al marco para evaluar la madurez de los Rolats de capa 2 en función de los hitos propuestos hay una serie de etapas que tienes que alcanzar, sí o sí etapa 0, el Rolats está controlado por los operadores etapa 1, se introduce la gobernanza de contratos inteligentes aunque existe un consejo de seguridad ante errores y la etapa 2, es un conjunto de operaciones está gobernado por Smart Contras con un sistema a prueba de fraude sin permisos lo que logra 0 Rolats de entrenamiento o sea que tienes que estar en capa 2 o más la etapa 1 plus si no estás ahí, mal rollito aquí también está donando los ingresos de token de capa 2 y proyectos al ecosistema de 0 en organizaciones benéficas o sea, él él coge lo que le donan de diferentes proyectos porque tiene acceso a ellos o porque tiene derecho sobre ellos pues lo va a hacer lo va a donar a causas benéficas a apoyar a Ethereum, etc. muy bien pero al final esos son tokens que llegan se venden se convierten en dólares y perjudican al proyecto que te las donó pues mal rollo, ¿no? el cofundador de Ethereum reveló planes planes para para donar todos los ingresos de token de proyectos relacionados con capa 2 que posee su interés radica en apoyar bienes públicos dentro del ecosistema de Ethereum o actividades benéficas apoya el crecimiento si lo vende estás jodido fijaos, tiene 571 billones por cierto, la anterior se aplica a los toques de 2 u otros toques de proyectos que posee incluidos los no víctidos todos los ingresos serán donados nuevamente ya que sea para apoyar bienes públicos dentro del ecosistema de Ethereum o una caridad más amplia bueno, pues aquí está estos son los criptoactivos de Vitalik Buterin según la plataforma Arham vale donó 30 Ethereum a la defensa legal de los desarrolladores de Tornado Cash pero sobre todo está enfocado en las capas 2 que tienen 33.600 millones dice las L2 resuelven desafíos relacionados con la congestión de la red especialmente durante periodos de máxima actividad su objetivo es resolver las altas tarifas de transacción aumentar la velocidad y mejorar la experiencia de usuarios que son debilidades de capa 1 por eso les ha bajado el precio de la capa 1 bueno estupendo Vitalik transmite el riesgo de robo de fondos de capa 2 de Ethereum negó afirmaciones de que las soluciones de capa 2 de Ethereum podrían confiscar unilateralmente las fondos de los usuarios estas soluciones de escalamiento requieren un alto nivel de consenso para funcionar la capa 2 es un collazo al final hay que hacerse a la capa 1 Vitalik ha negado firmemente las acusaciones sobre las soluciones de capa 2 pueden confiscar unilateralmente los fondos de los usuarios depende de cómo estén programadas vale si están programadas así pues te lo quitan esta creación se produce después de que varias partes interesadas en criptomonedas revelan el debate sobre la seguridad de los fondos en las redes capa 2 en la plataforma de Twitter las redes capa 2 son inherentemente riesgosas debido a su estructura centralizada al inicio luego ya en teoría tienen que hacer descentralizadas y en teoría tienen que ser autónomos que podrían robar fácilmente los fondos de los usuarios igual que tu banco igual que tu eche las redes son peligrosas ya que pueden robar fondos de cualquier usuario incluso pueden dejar de funcionar en cualquier momento una clara consecuencia de su diseño descentralizado esto traiciona los principios ciberpunk que pretendían defender que más rollito vale esto es una insensatez que las principales soluciones de capa 2 tengan capacidad técnica para hacerlo bueno al inicio sí un umbral de votación de al menos el 75% supervisa las cuestiones de gobernanza bueno si no tienen todos los desarrolladores pues lo controlan ellos un matriz importante las reglas para la etapa 1 requieren que sea un consejo de seguridad con un umbral de más de 75% puede anular el cóligo y un subconjunto de bloqueo de cuero debe estar fuera de la empresa o sea que tiene que ser un 75% siempre que haya un 26% fuera de la empresa bueno 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 y aquí le están dando por culo con las ventas aguardó preocupaciones sobre sus recientes ventas en una publicación el 31 de agosto explicó que las ventas no están impulsadas por las ganancias sino están a apoyar proyectos significativos dentro y fuera del ecosistema Ethereum sí sí pero vendes y a la gente le jode vendes y a la gente le jode hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas Catanovic Coin Real World Asset tokenizamos reservas mineras septiembre de 2024 el precio el próximo 22 de junio de 2025 será 0.04 TT cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados 22 de junio de 2025 0.04 ahora ahora mismo tienes un stacking del 25% en Catanovic Coin hasta junio de 2025 si compras ahora 25% de stacking hasta junio de 2025 ¿qué implica esto? compras 0.0166 precio en la web stacking al 25% sale 0.04 rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025 septiembre de 2024 junio de 2025 y a partir de junio de 2025 stacking en Tether recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens ¿de dónde vienen esos rendimientos? de la producción de la mina el dinero se invierte en la mina en producir en sacar las reservas mineras que están con lo cual tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado sobre los 0.04 si lo calculas sobre el precio actual 0.166 pues ese rendimiento se va por encima del 20% así que ¿a qué esperas? participa con Cataluigi's Coin muchas gracias tienes toda la información en la descripción del vídeo ahí transfiere 2 millones de dólares esto el 30 de agosto y crea inquietud ¿vale? vale esto es lo que decíamos que quiere inquietud y estamos aquí monedero a un monedero multifirma que recibió hasta los 800 y los 3.000 todo esto ya lo vimos estamos jodidos entonces ¿qué ha hecho ahora? pues ha hecho algo que tiene que haber hecho hace tiempo el cofundador anunció que ya no venderá Ethereum luego de las críticas de la comunidad que aceptaran las ventas a ver por cantidad no tiene que aceptarte ¿por quién es? sí si yo tengo un proyecto y vendo mis tokens pues el cliente no va a confiar en mi proyecto a no ser que quiera que la gente no confie en mi proyecto que caiga y compran los más baratos pero eso ya se tiene mucha mala leche y ahora venderá sus monedas pues venga está bien dejará de vender sus monedas de Ethereum detrás de la solicitud de la comunidad explicó que necesitaba vender parte de su reserva para donar el dinero a una entidad de videodefensa que colaborará o la que colabora dijo que instará una máquina expendedora bueno las criptomonedas de Ethereum están en un monedero con una identidad conocida permitió a los traders seguir el movimiento es que estas ventas de Vitalik provocan caídas totalmente además temen que pueda deshacerse de sus participaciones el debate sobre la venta de Ethereum comenzó a medio de una discusión sobre las nuevas redes capadas un perfil de X dijo que debería dejar de vender Ethereum la venta de ayer por parte de un grupo de defensa que financió fue provocada por una orden automática bueno sí pues nada parece que va a dejar de hacer tonto de hacer el tonto pues parece que es lo suyo pero Vitalik es un tipo de riesgo si esta gente empieza a fliparlo estamos jodidos y de hecho hemos dejado de confiar en Ethereum de momento un abrazo y hasta siempre